para el próximo año para el 2020 tengo muchas metas seguir aprendiendo creciendo laboral profesionalmente que crezca la familia dentro de mis planes si dios así lo permite porque ya no aguanto a maría fernanda es quedar embarazada yo creo que ya lo he dicho y ojalá se dé pero sería uno de mis propósitos para el próximo año quedar embarazada el que bebé tener un bebé el 2019 si dios quiere el 2019 aunque me dijeron que estaba embarazada muchas veces no estoy gordita pasadita pero hasta el próximo año si dios quiere